Hola a todos, bienvenidos al canal, aquí estamos aquí para celebrar el especial 17 suscriptores y bueno, espero que disfruten los packs que he dejado esta vez son unos 10 si no me equivoco y la mayoría he tardado bastante en crearlos y otros editándolos solo y bueno, espero que les gusten los packs y disfrutenos Bye Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.